¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Ari y hoy tengo otra vez botada la cara lavada porque tengo un invitado muy especial que me va a maquillar. Ahí viene... ¡Tarán! Ay, creo que mi cámara no está acostada para... Bueno, Arturo, mi esposo para los que no lo conocen, me va a maquillar hoy. No tiene ningún conocimiento de maquillaje profesional. Sí, no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ok, chicos, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy... Oh, ok. Mi esposo, Arturo, lo que vi ahora mismo, va a hacer mi maquillaje. No tiene ningún conocimiento sobre maquillaje profesional. Así que vamos a ver cómo va. Sí, ya te pongo esto en mi canal. Sí. ¿Para lo que? No sé cuántos se ponen. ¿Qué estás? Es importante. Hay dos partes. Me conocen mucho. Tampoco lo quiero desperdiciar todo. O sea, muestra. También hay brochas, ¿eh? ¿Es más con el dedo? No, puedes con la mano o con una brocha. Con la mano. ¿Qué? Porque luego hay gente que se ve... que se ve que tiene así como que nada más así y luego como que... se ve así como... quitar a un payaso. Míralo, ¿saben más de lo que dice? Está igualando el cuello a la cara. ¿Qué? Míralo, ¿no? Míralo, ¿no? Que hay gente que tiene una cara un poco de la cara y el cabello son una cara. Extra white. Extra white. Es que te he hecho un montón en la frente. ¿Tienes más pintura? Están las mujeres. ¿Dónde dicen? No. ¿Eh? Un poquito. Muchísimo. ¿Te vi? Un poquito. ¿Puedo sacarlo? Sí. ¿Por qué me pusiste la nariz? A su propósito, a ver, a ver ¿Has hablado tú? ¿Borra? No, no hay borrada Creo que como aviso Creo que Arturo ni siquiera me ha visto con maquillo No, espérate, es que cuando la persona es guapa, pues es guapa ¡Ay, lo corto, ¿qué es? Les comento que Arturo es hiperorganizado Trabaja, como decimos, en finanzas Entonces, por ende, él está diciendo que lo más fácil es acomodar todos por... ¿Estos son los mismos? Ya, no es fácil, así Pues no te la voy a... tampoco te la voy a regalar No, eso es de pelo Ok, ¿ya? Esto es para pintarte los lábios, ¿verdad? No entiendo Bien quedado, pero es listo Esto es para los ojos ¿Sí, los ojos? No, pero tengo que chavar con los ojos, ¿no? Abajo de los ojos Me dijiste ahorita que había algo para los ojos Ok, pon esto Para las ojeras, muy bien Me está enseñando el producto Sí Más cosas ¿Y arriba también? No ¿Qué pasa con Mopacha? ¿Me aparezca Mopacha? Estás tratando de que no aparezca Ya me faltan menos cosas ¿Esto qué es? ¿Está igual que el otro? O sea, ¿do you really? O sea, esto es el mismo color que el... No, pero debo, parece la misma cosa que el otro ¿Pero qué? ¿Glossimer? Ok, esto es para la boca Esto es para los ojos ¿No? Ah, es que tiene una cosa abajo No, pues no Nunca lo hubiera sacado Es que si está así Eso ya parece que es una cosa Que le falta una tapa Esto es por lo que los hombres tienen problemas de confianza Aparentemente No, no No, no Ok Ok, dice Eyebrow Pencil Ok No, si te deja una manchota ¿Qué parece un robo ahí? ¿Cómo te lo quito? ¿En este? Eso te dibujé una roja que no tienes No he hecho nada Claro que es Ok, bueno, está bien Do not try Tienes los ojos Ok Ok Muy fácil Ok, como challenge Tienes que usar tres colores ¿Cómo que tres colores? As a challenge He has to use Three colors From this palette Este va para los ojos Para los ojos A ver No, no No, no Es feo Es totalmente feo Que rechazo Así o sea? No, no sería No vas a blender Ah, ¿se va a blender? Blender es la clave Ah, ok ¿Por qué tengo que bajar? Tú te moviste Ok Ok ¿Vale? Contour ¿No quieres hacer como que? Como marcar la cara? Hacer marcar la cara O sea, más o menos donde tienes como huesos para hacer que tengas mejor ¿Me estoy dando plazo de maquillaje o...? ¿Quieres que...? Fine Pero nada más para que se pierdan de ponerlo A ver Hazle así como tu cara de... De calabria Ah, o sea, básicamente te estás dibujando la cara Ajá No me... pero no quiero barba, eh No quiero que parezca que me apague con la cara ¡No! Pues es que se quema nariz, ¿no? No No Ah Otro contouring O sea, es contouring y highlighting Ah, y esto no yo eso no tengo... Entonces contouring va donde va la sombra de tu cara Este... highlighting es donde te da la luz Ya estás, no se diga más No se diga más No se diga más No se diga más Ah, sí, sí, da un poquito de brillo ¿Un poquito? No se diga mucho de nariz, pero luego aparece que... No, y es de tercera dimensión Y casi Mira, son las mismas cosas No, esto es transparente Las dos cosas son lo mismo Ok Ya tiene la base ¿Así? ¿Así? ¿Cómo me peinarías la...? Bueno, voy a intentar de éste lado así No, porque lo voy a tomar un chocito No ¿Pero qué es lo que se dibuja? Pues delineas el ojo Ah, ok ¿No? ¿Lo cierras? Sí, la la fe se me dio ¿Pero qué parte del ojo? Pues siempre ves que me hago, ¿no? Una línea Como jipcios o así Abajo No te voy a dibujar así el ojo la parte de arriba ¿Para que cuando lo cierres tengas un ojo también? ¡No! ¿Quieres que te maquille o no? Sí, yo me maquillo. No, es que me agarro. Es que siento que te vas a mover. Estoy deteniendo. Ok. Pues sí, yo creo que yo me movería. Tú te mueves, no, yo no me muevo. ¿Qué pasa, eh? Pues sí se dicen los modos. Es como un diseñador, tipo... ¿Para dónde? Para mí, es que estaba difícil para no arranjar. Ok. Es que sí, este fue el problema. ¿No te tienen al frente? No, no, no funciona tan fuerte. Ok. Me siento tan mucho en el lugar. No, no, ya le regué dos. Ya no vas a correr, ¿ya? ¿Ya acordaste? No. Esto es de las pestañas, ¿verdad? Pero ya tienes pestañas ahorita. Más pestañas. ¡Ups! ¡Aaah! Esto es una fake, ¿eh? ¡Ups! Es que todo es ups. Un poquito así. Un poquito más, así como el... Sexy lips. Sí. ¿Y dices que esto? Es brillo. Para que brille. Muy bien. Ok. Acabamos. Ok. ¿Algún truco o algo especial? Bueno, ya acabamos. Ya me dejó muy guapa mi esposo. Se fue totalmente aquí. Ah, es que tengo lunares. Sí, lunares. Tengo un luna fuego. Bueno, este es el final de mirar. Muchas gracias a nuestros artistas make-up. Muchas gracias por ver. Gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado. Y ya me voy por ahí con el nuevo maquillaje. Gracias por ver el video.